Mucho se ha venido señalando que la Secretaría de Hacienda y el Gobierno Federal ha venido disminuyendo las transferencias a las entidades. Nosotros no lo podemos disminuir y hay dos temas. Primero, esto se hace a través de la Ley de Coordinación Fiscal. La última reforma relevante, aunque ha habido algunas secundarias, fue en el 2007, de tal forma que la estructura, el corazón del pacto fiscal prevaleciente no es producto de esta administración, es producto de una reforma que se realizó hace 13 años. Y, en segundo lugar, la reforma es extraordinariamente precisa en cuanto se transfiere. Tengo aquí la Ley de Coordinación Fiscal y, como pueden ver en su artículo 2, tiene fórmulas específicas, matemáticas, consumatorias y con relaciones que determina cuánto va para cada entidad. No hay ningún margen de discrecionalidad entre lo que hace Hacienda. Se sigue específicamente este mecanismo. El gobierno del Estado de México con el gobierno federal, 2007, y se cambió la fórmula. Y se consideró también como un factor para recibir las particiones federales la población, de modo que se beneficia a quienes tienen más población. Bueno, cuando se hizo esa reforma, los que están ahora demandando que se les entreguen más y más recursos, algunos de ellos votaron por esa reforma, hay hasta gobernadores de los actuales que eran legisladores que votaron, nada más que ya se les olvidó. Gracias.